Me quieren agitar, me sentan a mi par Soy como una roca, pasadas con mi boca Mi adentro hay un portal, mi fruto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, nada es su razón Soy como un lamento, lamento mucho, dinero que un día te son ¿Qué es lo que me da? 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 ¿Qué es lo que me da?